Bueno y ya estamos aquí Estamos aquí con este nuevo volumen Ya lo sabes, recuerda Esto es y será ¡Ju! 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 Ju! ¡Ju! ¡Ju! ¡Vamos! ¡Vamos! Y este palomar, como no, se vamos a dedicar a los chicos de la oficina. Va por ti, Lidia. Y por ti, José Julio. ¡Vamos! Ya lo sabes, lo más y lo más. Los blues de los blues. ¡Fu! ¡Vamos!